Bueno, ha ido a un partido difícil, trabado, 0 a 0, pero un punto que me parece que sirve, ¿no? Sí, seguro. Nosotros necesitamos sumar, sabíamos que es una cancha muy difícil, aunque un rival también muy difícil. Creo que el primer tiempo, si bien ellos tuvieron más ocasiones, creo que el segundo lo pudimos controlar mejor. Y al final del partido creo que nos podríamos haber llevado algo más, pero bueno, es importante sumar, es importante que nos convierta en goles y nada, ahora habrá que ir a casa y tratar de sumar de a tres. Se pudo ganar y se pudo pagar también. Sí, como te decía antes, creo que en el primer tiempo ellos tuvieron chance como para abrir el marcador, en el segundo también, esa es la Puguita Rodríguez en el travesaño, pero creo que los últimos minutos las mejores chances las tuvimos nosotros, así que ojalá que el próximo partido que juguemos de local podamos sumar de a tres y hacer valer este punto que fue importante. ¿Es importante mantener el cero de visitante porque después el equipo local se desespera por encontrar la victoria sobre el final y te quedan algunos huecos? Seguro, seguro. Creo que todos los equipos de Nacional B tratan de hacer eso, de estar bien ordenados, de tratar de que no les convierta, de que pasen un minuto y jugar con la desesperación del equipo local. Hoy creo que en el segundo tiempo lo pudimos hacer y en los últimos minutos creo que podríamos habernos llevado algo más, pero es importante el punto. Se lo vio a Segovia, en la ofensiva se lo vio a Segovia, pero en el final, ¿no? Sí, en el final en una que robó Segovia se mandó porque vio que quedaba el huequito y creo que esa sensación es importante también, saber que en los últimos minutos quedaba algún hueco y nos animamos, sabíamos que podíamos llevarnos algo más, pero no nos resignamos. Sabemos que fue un buen punto contra un rival muy duro, contra grandes jugadores, así que ojalá que sirva este punto el fin de semana que viene y que logremos los tres puntos. Contar a la gente de Tucumán, ¿para qué está Atlanta? Atlanta está para ir pasito a pasito. Es un plantel muy joven, con una dirigencia que quiere hacer bien las cosas, de a poquito, y nada, nosotros también tenemos un objetivo claro que es, primero, mantener la categoría y después al correr del torneo veremos para lo que estamos. Ojalá que podamos llegar bien lejos. Bueno, compartido como es, seguro lo van a conseguir. Ojalá, Dios quiera.